Hola, yo soy el Dr. Gabriel Galván y te voy a platicar sobre la cirugía de bypass gástrico. El bypass es un procedimiento combinado, es decir, tiene dos efectos principalmente. Uno, donde reducimos el tamaño del estómago para que tú comas menos, y otro donde conectamos el intestino. Esta conexión permite que el alimento pase un trayecto más corto en el intestino y entonces tenga menos absorción. Esto es bastante útil cuando comemos grandes cantidades de carbohidratos porque así no se absorben todos. Entonces tu pérdida de peso se garantiza porque comes menos y también porque absorbes menos. Evita el reflujo gastroesofágico, lo cual también nos da utilidad en pacientes que tienen síntomas de acidez o agruras. Un efecto adicional no menos importante es en los diabéticos, porque el bypass tiene un efecto metabólico sumamente importante. Cerca del 90% de los pacientes operados de bypass consiguen la remisión de la diabetes, es decir, que tu glucosa se mantenga estable sin necesidad de tomar medicamentos o con mínimas dosis. Libérate de la obesidad. Juntos podemos cambiar tu vida. Hola, yo soy el Dr. Gabriel Galván y te voy a platicar sobre la cirugía del corset gástrico. Es un procedimiento donde nosotros compactamos el estómago, lo fijamos con suturas para que esté pequeño y no tenga mucha elasticidad. Es una cirugía conservadora porque no hacemos cortes y no hacemos conexiones con el intestino, por lo tanto no se afecta la capacidad de absorción y el estado nutricional de los pacientes. El efecto que se consigue con el corset gástrico es que se disminuye la elasticidad del estómago, porque lo vamos compactando y lo fijamos con las suturas. Entonces, cuando tú comes, comes poco, te llenas rápidamente y eso te permite tener mayor saciedad. Una de las grandes ventajas del corset gástrico es su costo, porque no necesitamos grapeos de titanio como en la manga o el bypass, por lo tanto su costo se reduce entre un 40 y un 50% del costo de las otras cirugías bariátricas. Libérate de la obesidad. Juntos podemos cambiar tu vida. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a su programa de los lunes por la noche, el programa de Razones de Peso. Hoy, bueno, nuestro primer programa del 2021, esperando de verdad que este año recibamos ya todas nuestras vacunas, podamos volver a tener una vida pues lo más parecida a lo que solíamos tener antes de esta pandemia. Seguramente hemos aprendido mucho de ella, ¿no? Seguramente hemos aprendido a cuidarnos un poco más, a que podemos, aún a la distancia, compartir y comunicarnos y estar cerca, aún estando lejos. Hemos aprovechado el uso de la tecnología, incluso también nosotros en el consultorio, para poder vincularnos con personas que les cuesta mucho trabajo venir a consulta y hemos aprendido mucho de eso. Hoy por hoy, el 20% de las consultas que vemos de los pacientes que tratamos, ni siquiera hacen el viaje para acá. Entonces eso también está, desde el punto de vista médico, clínico y de atención a distancia, muy, muy bien, porque de verdad que hemos tenido la oportunidad de atender personas que no podían, que no podían atenderse acá y solamente ahora vienen a la cirugía. Muchas cosas, creo que muchas cosas hemos aprendido también de las relaciones humanas. Creo que esta pandemia nos ha dejado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, que esperemos que queden en el pasado muy pronto. Bueno, hoy, nuestro primer programa del 2021, queremos hacerlo para ustedes, porque muchos de los que no están operados principalmente, pero también algunos operados, han tenido un reto mayor con las fiestas decembrinas, con toda la pandemia, con todo este tema de mayor sedentarismo. Hubo gente que utilizó la pandemia y el tiempo que nos dio extra para ejercitarse, pero fueron los menos. La mayoría, pues más alcohol, más sedentarismo, más comida, más estrés. Y bueno, nos trajo algún par de kilitos. Y ahora queremos platicarles cuáles pueden ser las estrategias para empezar a deshacerse de esos kilos de más. Y también para tratar de hacer cambios que permitan que esto sea permanente. Definitivamente esto, pues no se lo voy a explicar yo tampoco tan bien, porque no soy nutriólogo, pero tengo una excelente nutrióloga ahí conmigo, de nuestro grupo de núcleo diagnóstico de la parte de inovar y bariatría, que está acá en Tepic, que seguramente nos va a enseñar de una manera muy sencilla cómo es que se puede hacer todo esto sin hacer grandes sacrificios. Y bueno, para eso está aquí invitada, le enseña a Melissa. Melissa, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por inaugurar el año y en este programa y por la invitación. Muchas gracias. Claro, la primera invitada del año no podía ser sino alguien sumamente importante. Muchas gracias. Sí, y aparte que seguramente ustedes van a poder ver acá cómo, y eso me gusta mucho, mucho de mi equipo, me gusta mucho de Melissa, me gusta mucho de Tania, de nuestras psicólogas, de la doctora Yoli, que todo esto lo manejan de una manera tan... Tienen tanto conocimiento, pero también lo digieren tan bonito y lo platican tan fácil que cualquiera lo puede entender, incluso cosas que son muy técnicas. Entonces, bueno, Melissa, pues vamos empezando con esta charla. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué has visto con tus pacientes? ¿Sí es cierto que la pandemia nos engordó o no? Bueno, definitivamente los hábitos son los que nos hacen subir de peso y sí la pandemia tiene un riesgo, también una parte importante, porque nos limita el hacer actividades físicas, pues que cierran el gimnasio, que lo abren, que jugamos, que no vamos. Entonces, la actividad física es un pilar muy importante para el mantenimiento de peso a largo plazo. Entonces, cuando llega la pandemia, suspenden todas esas actividades, obviamente que es un factor para aumentar peso. Te voy a decir que a mí me ha pasado, ¿eh? Yo soy medio condescendiente con mi alimentación porque hago mucho ejercicio y yo creo que eso les pasa a muchos pacientes que de repente se fueron de largo porque hacían mucho ejercicio y comían mucho y luego cambió su vida y ya no pudieron hacer ejercicio y siguieron comiendo mucho, ¿no? Yo lo he vivido un poquito ahora en la pandemia porque de repente mis caminatas de la mañana que antes eran de una hora, por ejemplo, las he tenido que recortar por una cosa o por otra la actividad y otras cosas que han sucedido, pero yo lo he vivido en ese sentido y yo sé que muchos pacientes, que para ellos ejercicios igual al gimnasio, dejaron de hacer. Sí. Totalmente, ¿no? Sí, o personas que no están acostumbradas o no les gusta hacer el ejercicio solos, entonces es como de, es que en casa no, y es que sí tengo el video y tengo el instructor y tengo las cosas, pero no me motivo. A mí me gusta estar en el gimnasio y que me estén diciendo o irme a algún grupo de baile o a algún grupo, o sea, con más personas, que es algo que la pandemia ahorita nos limita. Entonces, sí, sí nos afecta, pero hay muchas otras cosas que sí podemos hacer. Y otra cosa que cómo funciona el cerebro humano, ¿no? O sea, nosotros somos de rutinas, o sea, si tú consigues meterte a esa rutina donde a las 5 de la tarde o 6 te pones tu traje de gimnasio, te vas al gimnasio, le dedicas ese tiempo, saludas al de la entrada, te subes a la mañana, o sea, tu rutina de pronto se rompe por la pandemia y no eres capaz de generar una nueva rutina porque tú estás esperando a que esa vuelva. Y es lo mismo que pasa con los propósitos, ¿no? Ah, el lunes empiezo. Entonces, ah, voy a hacer, o sea, te cuesta mucho trabajo volverte a incrustar porque tu cerebro así funciona, pues, entonces también es un tema, ¿no? Sí, y por eso a mí me gustó mucho el tema de esta del día de hoy porque se presta mucho como para este inicio de año, inicio de semana, como que estas pequeñas a lo mejor cosas que siempre nos han dicho porque realmente siempre nos han dicho come más verduras, haz ejercicio, pero se nos hacen tan simples que decimos luego, es que hay dos litros de agua, yo tomo agua, pero no lo medimos. Si nos ponemos a analizar, realmente no cumplimos con estas recomendaciones que se hacen, entonces se les da tan poca importancia que si nos ponemos a ser un poquito más conscientes y aplicar una cosa, luego otra, luego otra, puede ser que a largo plazo tengamos buenos resultados. Bueno, definitivamente los tendremos, y ahora, ahorita luego mencionaste y pareciera que lo decimos muy a la ligera, ¿no? ¿Qué tal que yo te digo, es que tú tienes que hacer 20 minutos al día y tú me puedas contestar, doctor, tengo dos años haciendo dos horas de ejercicio y tengo obesidad? O sea, si te estoy haciendo lo que tú dices y más, ¿por qué no? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no es nada más eso? Si damos a 10 estrategias, probablemente que cada una abone, trabajar nada más en una sola de las cosas, ejercicio, ejercicio, ejercicio y descuidar alimentaciones, descuidar otras estrategias que se van a sumar a estas, pues van a hacer que fracases probablemente, ¿no? Si nada más te enfocas en una sola estrategia. O funciona a corto plazo, pero no a largo plazo. Ajá, exacto, porque no, pues como que no se engranan estas formas, ¿no? Pues al final es un estilo de vida saludable, que no nada más es la comida, no nada más es el ejercicio. O sea, hay otras cosas, el descanso, el dormir bien, el manejo del estrés. Es, o sea, es todo un, todo, o sea, y cada quien necesita diferentes cosas. Es por eso que se necesita, pues, la atención personalizada para recomendar o indicar a cada persona lo que necesita. Si yo les digo, no tome refresco, pero es una persona que no toma refresco, pues esa indicación no va para esa persona. Exacto, exacto. Entonces tendremos que ver cuál, qué es lo que está pasando con esa persona para que pueda mejorar su estilo de vida. Sí, con un análisis más personalizado, pero te quiero preguntarme, Lisa, y explícame como si yo no supiera absolutamente nada y probablemente no lo sepa, ¿por qué insistimos tanto? El tip número uno, ¿no? Toma mucha agua. O sea, un litro, dos litros, tres litros, ocho litros, veinte litros. ¿Hace diferencia? Bueno, sí hace diferencia, porque si hacemos una estadística, la población mexicana, la mayor bebida que consumen son bebidas azucaradas. Entonces cuando le decimos a una persona, toma mínimo un litro y medio de agua, es muy fácil que deje de tomar posiblemente, a lo mejor si se tomaba un litro de refresco, pues a lo mejor se tomara uno para cubrir esa cantidad de agua. O cuántas veces comemos porque tenemos hambre, pero a lo mejor es sed. Entonces ya al cubrir esa necesidad de sed, puede ser que disminuya también la cantidad de comida que normalmente consumimos. Entonces, si es a largo plazo y si somos más conscientes, sí puede funcionar. Sí puede funcionar por esta parte. Ok, entonces el agua como estrategia para brindar saciedad. Para brindar saciedad. El agua como estrategia para mejorar los ciclos metabólicos del cuerpo, para depurar un poquito, diluir la sangre, etc. Y para evitar el consumo de bebidas azucaradas. Ok, y para sustituir. Para sustituir. Entonces, acá habría una explicación, me suena bastante razonable, ¿no? Como el simple hecho de que tomes litro y medio de agua al día, litro y medio es lo recomendable. Mínimo, mínimo. Mínimo. Pero realmente lo hagas con consistencia y no digas, no, bueno, es que mi café traía 250 mil litros de agua. No, agua natural, natural, natural. Ajá. O sea, aparte de lo que tomes y consumas tu caldito y todo. Aparte del caldito, aparte. Litro y medio, o sea, anótalo. Anótalo y aquí la licenciada Melisa, estoy cambiando el nombre, te está dando una razón bastante lógica, ¿no? Si lo haces sistemáticamente, no para esta dieta, no por esta semana, no porque es año nuevo, sino que tú te acostumbres, realmente te acostumbres a todos los días de tu vida, de aquí en adelante, tomarte tres botellitas de medio litro de agua en transcurso del día, te vas a brindar un beneficio que seguramente va a repercutir de alguna manera en cómo tu cuerpo funciona. Y mira, ya te está hablando del tema nutricional, el control de peso, pero yo te puedo platicar precisamente de cómo funciona el riñón, de cómo se diluye la glucosa en la sangre, pacientes diabéticos, una dilución mayor disminuye el daño de los riñones, porque la dilución es mayor. Puede ayudarte en el cabello, en la piel, en otro montón de cosas. Entonces, hazlo, hazlo y yo te lo digo y no lo hago, ¿no? O sea, pero lo voy a empezar a hacer a partir de mañana, porque sí es cierto, ¿no? Tú dices, ah, sí, me tomé agua, me tomé un vaso. Un vaso, no, no, sistemáticamente, sistemáticamente, ¿no? Hay botellitas que ya tienen del 750 mil litros, una botellita a lo mejor antes de las 12 del mediodía y la otra del resto y terminamos tomando más, pero a veces no lo contamos y si no traemos como la botella, yo siempre cargo con las botellas y siempre les digo a los pacientes, carguen con su botella, porque no van a ir a comprar una botella de agua, porque pues, ¿cómo la voy a comprar si en mi casa tengo un garrafón, no? No, no, ya que llegue, ya que llegue. Entonces, si medirla, eso ayuda bastante para cumplir las metas, porque las metas se van a lograr cuando las mides. Si no medimos, ¿cómo sabemos que estamos realmente avanzando? Exacto, exacto. Aparte, date cuenta lo que igualmente, cómo funciona tu cerebro, ¿no? O sea, al final de las cuentas, tú mismo te engañas, te boicoteas. O sea, tenemos un montón de mecanismos que no nos ayudan. Puedes decir, ah, no, sí lo hice, o sabes que hoy se me olvidó. No. No, tú crea una rutina, carga la botella y cumple con tu objetivo. Y si en la noche quieres tomarte un vaso más, bienvenido sea, ¿no? Entonces, el agua, punto número uno, como estrategia de saciedad, como estrategia de mejor funcionamiento metabólico y como estrategia de sustitución de bebidas azucaradas. Porque ese sería el segundo punto que te quiero preguntar. Ese sería. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene de malo una bebida azucarada? Mira, tu coquita, qué rico, ¿no? O sea, el saborcito acompañada de unos taquitos de vidrio. O sea, tenemos unas asociaciones fuertísimas. Además, dicho en lenguaje gastronómico, un maridaje perfecto para cada bebida, ¿no? Dices, voy a las tortas ahogadas, pues, ¿cómo que agua de jamaica, no? Pues, una coquita, ¿no? Voy a ir al pozole con mi mamá, se va con coca. O sea, tenemos unos maridajes en la mente. Y acá se están riendo porque seguramente así funcionan también. Y necesitamos empezar a trabajar un poquito en eso. No porque tomarse... Bueno, ese es el punto de vista, que es lo que tú quiero que tú nos aclares. No porque tomarse un refresco de vez en cuando sea malo, sino porque asociamos tanto con tantas cosas que dejamos de tomar bebidas que nos saben insípidas porque nuestro paladar se va volviendo exigente y nuestro cerebro va pidiendo más azúcar porque es un satisfactor. No, platícame de eso. Bueno, el azúcar es tan adictivo que el cuerpo, como usted dice, pues, el cerebro te pide, te pide más y nunca es suficiente. Y las papilas gustativas también van perdiendo sensibilidad al azúcar. Entonces, piden más y más para cubrir esta necesidad de lo dulce. Ahora, pues, las bebidas azucaradas tienen varias repercusiones metabólicas. Independientemente de las calorías, yo les digo siempre a los pacientes, pueden ser 100 calorías nada más, que a lo mejor dices, bueno, pues no me como una tortilla, pero metabólicamente, ¿cómo funciona una tortilla? ¿Cómo funciona una bebida azucarada? La bebida azucarada va a elevar los niveles de glucosa en la sangre, que va a estimular al páncreas, que es el que secreta insulina. Entonces, va a haber glucosa e insulina. ¿Por cuánto tiempo, por mucho tiempo, hasta que el páncreas dice, ya, ya no puedo trabajar tanto, no puedo seguirte al ritmo, me estás exigiendo demasiado? Entonces, el páncreas dice, ya no. Y es cuando entonces ya me diagnostican con diabetes, por ejemplo. Entonces, pero después de cuánto tiempo, de años y años, que un refresco, que una agua fresca con azúcar, o que un chocomil con un montón de azúcar. Entonces, al final, no es nada más ese refresco, sino que ya es que el chocomil, que el licuado, que el yogur de fresa. O sea, el azúcar está inmerso en tantos alimentos que hace poquito yo publiqué, igual se la voy a pasar para que la publique, la Asociación Mexicana de Diabetes publicó una lista de 54 nombres de azúcar que se encuentran en alimentos industrializados. Porque leemos que ni siquiera se llaman azúcar, pero sí son azúcar. Sí, fructanos, oligosacáridos, disacáridos. Sorbitol también, maltodextrina, dextrosas, que las personas pues no saben qué es y son azúcar. Entonces, no es nada más ese alimento, sino que hay muchos alimentos que tienen estos ingredientes y que al final es un carbohidrato. Y que el carbohidrato lo podemos obtener de las frutas, de las verduras, de los frijoles, de la leche. O sea, si fuera el único lugar donde los debemos de consumir, bah, pero hay tantos otros grupos de alimentos que me cubren este requerimiento de carbohidratos que no lo necesito. Ok, y yo quiero que pienses tantito en esto. Existe evidencia de que existe el ser humano en ciertas maneras primitivas desde hace tres millones de años en este planeta. Y luego fuimos madurando y evolucionando y empezamos a tomar los frutos de la naturaleza y luego aprendimos a cazar y entonces empezamos a comer las carnes. Y poco a poco nuestro organismo empezó a adaptarse a metabolizar estas sustancias. Desde hace entre 12 y 20 mil años, fíjate, todo este tiempo, ¿no? El paleolítico para acá. En todo ese tiempo, durante miles de años, miles de años, nuestro cuerpo se ha ido adaptando y evolucionando a nuevos alimentos y cosas que han ido surgiendo en la naturaleza y en su entorno. Por eso el ser humano, como otras especies, coexistimos en esta época del mundo, pues nos adaptamos a lo que en nuestro alrededor y nuestro cuerpo se acostumbra. Pero, ¿qué pasa en los últimos 100 años? Quizás un poco menos. O sea, de evolucionar durante millones de años para alcanzar pequeños cambios, en los últimos 100 años, ¡boom! Se vienen un montón de químicos, un montón de alimentos, un chorro de sustancias, azúcar de estimulante en nuestro cuerpo no alcanza a evolucionar tan rápido. No alcanza a generar nuevas enzimas y nuevos procesos metabólicos para adaptarse a esto. Por eso nos estamos dañando tanto. Por eso se ha multiplicado por 10 la enfermedad celíaca, por los carbohidratos refinados, la salina, etc. Por eso se ha disparado tanto la diabetes, por eso se ha disparado tanto algunos tipos de cáncer, por eso se ha disparado tanto la obesidad. Piensa un poco en eso. Le estamos dando a nuestro cuerpo alimentos alimentos que no está preparado para consumir en cantidades exorbitantes. Y, ¿quiero escuchar tu opinión? Bueno, Leticia Araiza dice, saludos a ambos, feliz año nuevo para todos. Saludos, un beso. Merci Juárez dice, hola doctor, buenas noches, tengo 8 meses de mi corset gástrico y llevo 43 kilos bajados. Excelente. Dejé la dieta hace un mes y la verdad me he portado muy mal por las fiestas sembrinas. Pero gracias a Dios solo subí 400 gramos. Bendita cirugía. Y los subo un día y los bajo otro y así sucesivamente. Gracias. Amo mi cirugía. Qué bueno. Muchas felicidades por tus progresos. De verdad, extraordinario. El corset gástrico es una cirugía que te da una gran efectividad en esta primera etapa. Piénsalo bien. Esto que estamos hablando anota punto por punto porque tú tienes ahorita una luna de miel. Tu cirugía está en su máximo momento. 7, 8 meses, un año. Poco a poco va a empezar a aflojar un poquito y si no mejoras tus hábitos, el siguiente diciembre no van a ser 400 gramos. Margarita García Valenzuela dice, feliz año. Bendiciones para usted y todo su equipo. Muy interesante el tema. Muchas gracias. Saludos. Marisabel Castañeda dice, feliz año nuevo, doctor Galván. Les deseo un año lleno de bendiciones a usted y su hermosa familia. Muy interesante programa. Muchísimas gracias. Gracias por los tips. Gracias. Suami Diseño Floral dice, saludos a los dos, excelente atención y profesionalismo. Los veo pronto. Les envío un gran abrazo. Un abrazo, Suami. Estrella Reinaga dice, saludos, feliz año 2021. Bendiciones. Nos vemos mañana. Yupi. Estrellita Reinaga, les platico. Estrella Reinaga y yo tenemos una relación tormentosa desde hace muchos años. Probablemente, ¿cuántos? 2013, 7 años. 7 años de relación tormentosa. Casi 8 ya. Cuando Estrellita llegó acá, hace 7, 8 años, ella buscaba una cirugía bariátrica, tenía un problema de obesidad, más o menos importante, pero todavía no tenía impacto a su salud. Van a conocer su caso un poquito mejor más adelante. Pero mañana se opera finalmente, participó en dos concursos, en los dos ganó premio, pero no pudo completar para pagar el 50% o 40%. O sea, aún con el apoyo que le dimos, pues no se podía. No, pues sí, sí, sí. Entonces, ahorita llegó el momento. Estrellita, muchas felicidades. Nos esforzamos por ahí, pusimos alguna publicación, algunos pacientes la ayudaron. De una manera o de otra, muchísimas gracias a cada uno. De verdad, Estrella es de las personas que necesita ese apoyo. Y gracias por dárselo y gracias a mi equipo que mañana me va a ayudar con Estrella y que no va a cobrar ni un peso para que el recurso que ella tiene, el porcentaje pequeño que se consiguió para la cirugía, bueno, se utilice para los materiales de la cirugía, para el hospital y algunos gastos adicionales que siempre se generan. Estrellita, mañana nos vemos si Dios quiere. Y vamos a transmitir una cirugía en vivo, así que los invito a que se conecten mañana. ¿Qué horas, amigo? Como a las 11. Como a las 11 de la mañana. Eso de las 11, esto de la cirugía a veces no es muy exacto en horario porque vamos a operar a alguien antes y a veces, bueno, eso nos da cierta variabilidad de tiempo. Pero mañana nos vemos, Estrella. Miriam López Cruz dice Feliz año nuevo. Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Claudia García dice etiqueta Alejandra Macías García. Silvia Hermosillo dice Hola, doctor. Muy buenas noches. Yo participé en el giveaway y quisiera agendar la cita presencial que regaló. ¿Cómo le hago? Ah, bueno. Fíjate bien, ¿eh? Dijimos que tenían que reservar la cita en el mes de diciembre para que fuera gratuita. Pero vamos a dar chance en enero. ¿Sabes? Pero ya tiene que ser ahora en enero. Entonces, mándame por inbox tu teléfono celular para que mi asistente lo tome y te llame para agendar tu cita. Zúñiga Yvonne dice acepto que no me gusta el ejercicio. Yo no corro ni aunque me vengan siguiendo un pedo. Dice, feliz año y saludos desde Texas. Zúñiga Yvonne, un abrazo para ti y ahorita vamos a hablar del tema del ejercicio. Mitch Zúñiga dice, doctor, ¿cuándo viene a operar a Ciudad Juárez? En febrero, en febrero. Si quieres operarte en febrero, estamos a tiempo para empezar a preparar. Judith López dice, saludos, doctor. Dios lo bendiga junto a su familia. Saludos, Judith. Un abrazo. Jerry Martínez dice, feliz año a usted y todo su equipo. Si puede, hagan muchos más programas con la nutróloga y la psicóloga. No me he operado con usted, pero he estado bajando de peso y talla gracias a todos sus tips. Ah, qué bueno. En verdad, la parte del psicólogo es súper importante, gracias. Qué bueno, excelente. Qué bueno que le saques provecho. Este programa no es nada más para mis pacientes que están operados. No es nada más para pacientes que se vayan a operar o si quieran operar. Este programa se llama Razones de Peso y tiene como propósito difundir, difundir estrategias y cosas que te puedan servir para el control de tu peso y una vida más saludable. Ese es nuestro propósito. Elliot Navago dice, bendiciones. Gracias, igualmente. Angélica Ravenizia Montes dice, bendiciones. Gracias, igualmente para ti. Lulu Rojas dice, doctor, Dios lo bendiga. Por eso Dios bendecirá a su nena con su salud. A diario hago oración por ella. Saludos. Amén. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Bien, pues decíamos, Melisa, ya hablamos sobre bebidas azucaradas y sobre cómo nuestro cuerpo, de verdad, o sea, lo que platicamos de la evolución humana y la evolución alimenticia y la evolución ambiental, el ser humano es algo extraordinario, como nuestra capacidad de asociación con otras personas nos permite colaboración para alcanzar muchas cosas, ¿no? Y nos permite esa capacidad de desarrollar cosas útiles. pero también nos ha metido en una encrucijada porque ahora se ha vuelto una necesidad crear alimentos para grandes cantidades de consumo, mucho alimento disponible, barato de producir, barato de vender, en bolsitas que duren meses para que no se eche a perder y eso ha cambiado cómo funciona nuestro cuerpo y cómo... ¿Qué recomiendas tú? Y ese sería el tercer tip, ¿no? ¿Qué hacer con los alimentos procesados? Los alimentos de bolsita, ricos en carbohidratos, ¿qué piensas de ellos? Bueno, todos los alimentos ultraprocesados, como ya lo comentó usted, tienen ingredientes que ni siquiera conocemos. O sea, que no... Con nombres que ni siquiera podemos pronunciar. Que ni siquiera podemos pronunciar, exactamente. Entonces, una recomendación que se hace, pues es que lo ideal es que sean alimentos frescos. O sea, si quiero a lo mejor comer galletas, pues que sean lo más artesanales posibles. Ok. Que lo artesanal, lo vegano y todo eso, tampoco no significa que sea sin calorías y que sea libre. Pero pues ya tiene menos químicos que hasta el momento muchas veces no se sabe exactamente cómo... O sea, qué pasa con el cuerpo, como los edulcorantes. Que ahorita, con este nuevo etiquetado frontal, que muchos alimentos para que no le pongan el etiquetado de exceso de azúcares, le están quitando un poco el azúcar y le están poniendo edulcorantes artificiales. Entonces, ya por eso, ya no le ponen su etiquetita y entonces, mientras menos sellitos, pues las personas lo pueden seguir consumiendo. Entonces, la recomendación es que si leamos, leamos las etiquetas en el grupo de coaching. Ahí hace como un mes y algo hice un video sobre el etiquetado frontal, igual si quieren agregarse al grupo y checar el video y ahí explico mucho más a detalle todo este nuevo etiquetado, más sobre los alimentos ultraprocesados que definitivamente sí alteran. Hay muchas recomendaciones que incluso dicen que aunque no, que no comas alimentos ultraprocesados, que sean alimentos frescos, cuidando porciones y todo y muy probablemente tengamos mejores beneficios. Sí, yo te platicaba hace un momentito, independientemente del tema del peso, la enfermedad celíaca que es algo que se ha multiplicado muchísimo en nuestro tiempo ahora. Antes era una enfermedad que se daba muy raramente, o sea, no recuerdo ni la cantidad de uno en mil, algo así, y en pacientes más bien caucásicos, en personas que tienen raíces en Europa, etcétera, gente más aria, aquí estamos puros morenitos y estamos viendo cada vez más enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque ya, si tú antes te comías un carbohidrato, te la comes un carbohidrato proveniente de la naturaleza, viene con fibra, ¿verdad? Entonces las moléculas no se van a digerir tan pequeñitas como para absorberse. En cambio, si tú te compras una harina así ultra procesada, refinadita. Un pan blanco, por ejemplo. Te lo comes así y come sándwich, ¿no? Porque es sano. Y ese pan lo vas a absorber la molécula completita porque es tan fino el procesamiento que atraviesa los filtros del intestino y entonces estimula a tu sistema de defensa para que se despierte y luche contra él dañando a su vez tu intestino. Eso es, en sencillas palabras, cómo se desarrolla la enfermedad celíaca y cada vez que se comes harinas se repite el proceso hasta que se daña tu intestino de manera irreversible y no hay cura excepto dejar de consumir harinas, ¿no? Entonces, esto es algo que bien vale la pena considerar. Mira, sé que vivimos todos nosotros en un mundo complejo, complicado, los tiempos, los traslados, las actividades, pero piensa un poquito en esto, piensa un poquito en cómo nosotros estamos de alguna manera envenenando a nuestro cuerpo todos los días por ser pues así de cómodos y al mismo tiempo irresponsables con nuestro consumo de alimentos. Entonces, el tercer tip que nos da la licenciada Melisa, primero, consume un litro y medio de agua, lo revisamos todos los días, tres botellitas de medio litro o como las quieras distribuir, pero un litro y medio de agua todos los días es un tip muy importante. El segundo, evitar en la mayoría de lo posible las bebidas azucaradas, o sea, dame nombres. Refrescos, jugos, jugos industrializados, bebidas para deportistas, por ejemplo, que también tienen azúcar, puede haber ahí diferencias también con los jugos naturales porque a lo mejor el jugo de naranja sí, pero qué cantidad, luego a veces nos tomamos un litro diario, entonces, aunque sea muy natural y aunque recién lo expriman y todo, pues siguen siendo carbohidratos simples. Eso te quería preguntar. Sí, es importante también. Eso te quería preguntar, porque mira, nuevamente, cuando un producto viene de la naturaleza, digamos que te da el veneno y el antídoto. Tú te comes una naranja, la naranja viene con su bagazo, su fibrita, ¿no? Entonces, si tú quieres comer una naranja, te la comes una naranja, ¿no? Y queda satisfecho. Te da saciedad. Te comes dos, vamos, porque bueno, para comer naranjas, te comes dos, pero viene con la fibra y todo. Entonces, ¿tú cuánto jugo de esa naranja vas a absorber? Pues bien poquito. ¿Cuántos azúcares vas a absorber? ¿Por qué? Porque la fibra va a arrastrar mucho atrapadito en sus pequeños gajitos parte de ese líquido, ¿no? Entonces tú, la naturaleza te provee de ese antídoto para que no absorbas todo, pero si vas a los jugos de naranja, te compras un litro, son ocho naranjas que se tuvieron que exprimir o más y le quitaron toda esa fibra que es la que iba de alguna manera a evitar que absorbieras todo, pues malo. Entonces, los jugos naturales son buenos, sí, pero en pequeñas proporciones. La porción es media taza de jugo de naranja, imagínate un litro cuántas porciones son, son ocho. Yo no sé de matemáticas, pero suena como que es bastante, entonces, ese tip está fabuloso, ¿eh? Sí. Piensa en tu juguito de naranja, mezcladito con zanahoria, quebetabel, jugo verde, ¿cuál es la cantidad correcta? No es un litro, no es un litro, es media taza, si tomas más, pues ya sabes que estás tomando más azúcar y sé consciente de eso, sé consciente de eso, no pienses que estás haciendo lo correcto porque dices, yo me tomo mi juguito de naranja en la mañana, todos los días un litro, ¿no? Sí, pero pues no, así no son las cosas y a veces, como le comento, pensamos que ahí es tan simple, no lo hago diario, pero si sacamos cuentas al mes, a lo mejor sí es más seguido de lo que generalmente pensamos, subestimamos, subestimamos mucho. Y aparte, aparte de verdad, de verdad, que tú piensas que estás haciendo lo mejor del mundo porque en vez de pedirte el refresco, te pediste el jugo y quizás, quitando el procesamiento del refresco, estés tomando más azúcar con el jugo, ¿no? Sí, muy probablemente, dependiendo de la cantidad. Por esa confianza, ¿no? De que dame un refill, brother, porque es juguito, es saludable. Sí, a veces eso también pasa y esa sería también otra recomendación muy importante, cuidar las porciones, también con las frutas. Muchas veces llegan muchas personas que no es que yo me como en la mañana, en la tarde, en la noche, dos, tres, cuatro, seis plátanos al día y sí, la fruta es saludable y tiene fibra y es muy buena, pero ¿qué cantidad estamos comiendo? Estamos comiendo más cantidad de la que necesitamos y el cuerpo todo lo que no necesita o lo almacena o lo elimina y muy difícilmente lo elimina. Casi siempre lo almacena, Lo almacena, así es. Entonces, aunque sean alimentos saludables, sí es importante cuidar las porciones. Oye, y hay una de las cosas que los nutriólogos recomiendan mucho y todos los pacientes lo saben y lo viven y lo hacen mientras van a dieta y luego lo dejan de hacer, pero realmente me crea mucha duda. Yo he estado a dietas con ustedes aquí, que apaguen a dieta, ¿no? Y siempre dicen, tienes que consumir cinco porciones al día. Es como una, pareciera una regla universal de la nutrición, cinco porciones al día y de repente comes más, te sientes más lleno, a veces ni te acaban las porciones y luego bajas peso. O sea, eso es algo bien paradójico, difícil de entender para mí. Platícame eso. ¿Hablando de las verduras y frutas? No, o sea, me refiero de llevar una dieta donde desayunas, colación, comes colación. Ah, ok, los tiempos de comida. Los tiempos. Los tiempos de comida no es una regla que tienen que ser cinco. Se recomienda cinco porque generalmente todo mundo mínimo hacemos dos o tres comidas al día, desayuno, comida y cena. Pero a veces nacemos como esta parte de la recompensa de es que no alcancé a desayunar, entonces me voy por una hamburguesa, pero como no desayuné, la hamburguesa con refresco y papas, pero como no desayuné, también el hot dog. Entonces, en vez de comer menos, terminamos comiendo más porque nos compensamos equivocadamente haciendo estas comidas extras. O a veces no alcanzamos a desayunar y entonces en la oficina unas galletitas, pero como no desayuné, no pasa nada y terminamos comiendo más. Entonces, cuando tenemos horarios establecidos y cinco tiempos de comida, hacemos de que desayunamos lo que nos toca, lo que debemos, hacemos una pequeña colación que a veces no es tan necesaria, pero sí nos ayuda a que a la hora de la comida tú comas lo que necesitas comer y quedes satisfecho. Si tú no haces esa colación y a la hora de la comida ya llegas como de ya me voy a comer medio kilo de tortillas porque tengo muchísima hambre, entonces se recomienda que hagas la colación como para para que no tengas tanta hambre o tanta es hambre voraz y no pidas dos platos. Y no pidas dos platos, exactamente. Entonces, como para comer más moderadamente en cada tiempo de comida. Ok, porque es una realidad y yo y nadie no van a dejar mentir que cuando tienes mucha hambre comes mucho y comes rápido no masticas no te llega la saciedad tan rápido entonces sí son varias cosas las que tenemos que ver. Sí, es cierto, es cierto y sí es cierto que comemos más es una realidad. Entonces, si tú llegas a la comida sin tanta hambre probablemente comas menos y comas un poco más lento y disfrutes más tus alimentos mastiques mejor entonces ese tip es importante aunque ya lo conocías ahorita estás escuchando cuál es la razón. ahora yo he escuchado de algunas personas que dicen es que necesitamos mantener activo el metabolismo ¿qué sentido tiene esto? No sé si sea una realidad que porque estemos a comer y comer todo el día o hagamos más comidas al día el metabolismo se mantenga activo ¿qué lógica tiene eso? Bueno, la lógica que yo le he encontrado en estos tiempos es que por ejemplo cuando hacemos una comida distribuida en diferentes tiempos comemos como de todos los grupos de alimentos carbohidratos grasas proteínas en varios tiempos de comida entonces el cuerpo lo va metabolizando en cada tiempo que es muy diferente comerme dos tortillas en la mañana dos tortillas en la tarde y dos tortillas en la noche que comerme seis tortillas en la noche porque el cuerpo entonces pues los metaboliza de una manera distinta entonces hacer las cinco comidas si puede activar el metabolismo digámoslo así porque si estamos como estimulando al cuerpo a que te estoy dando energía pero gástala estoy dando energía pero la estás gastando y que pasa con ayunos que no están bien establecidos que el cuerpo entonces dice oye ya pasaron como 12 horas y no me has dado de comer me estás dando lo almaceno y lo guardo porque quien sabe a que horas me vuelves a dar ok y esas costumbritos que tienen entonces se vuelve un metabolismo más lento o ahorrador podemos decirlo así que viene también desde los antepasados que nuestro cuerpo está diseñado para ahorrar energía entonces si tú lo tienes como dándole comida calorías a cada momento y tú lo acostumbras a gastar esa energía entonces el cuerpo dice ah ya me diste pero lo voy a gastar sí lo voy a gastar y lo que sí es mucho mejor para activar el metabolismo pues es hacer actividad física porque eso sí lo va a traer como de oye sí o sea estoy gastando y estoy gastando más eso será mucho mejor entonces si tú estás tienes en tu cuerpo más grasa que es sinónimo de más energía guardada de la que deberías de tener piensa si no durante los últimos años no lo has hecho así a tu cuerpo no lo has hecho así por ayunos prolongados no lo has hecho así por sedentarismo no lo has hecho así porque no has tenido esta visión de llevar un sistema un estilo de vida que abone a que tu cuerpo no esté tan ávido de nutrientes porque no sabe a qué hora vas a comer es impredecible entonces probablemente sea buen momento para empezar a cambiar eso ahora este decías hace un momentito del tema metabólico de cómo los mecanismos ahorradores y los mecanismos de gasto energético la situación el factor de más gasto energético en nuestro cuerpo no es lo que caminas no es lo que corres no es lo que ejerces es estar vivo estar vivo es lo que consume gasta más calorías entonces yo tengo mi metabolismo basal puede gastarse dos mil calorías así esté yo en reposo porque mi cuerpo así funciona y esa a lo mejor puede ser un poquito la diferencia entre el que tiende a engordar y el que tiende a adelgazar gente que tiene un metabolismo como más activo más activo pero esto también tiene que ver la composición corporal mientras sea una persona con más masa muscular va a gastar más calorías simplemente por respirar por estar aunque estés dormidito pero si tu masa muscular es mayor que la masa grasa tú vas a gastar más energía por eso se recomiendan también los ejercicios de fuerza o sea que tu músculo crezca porque a lo mejor usted con su masa muscular aunque no se haya portado tan bien no subió tantos kilos pero si hubiera sido más su porcentaje de grasa entonces ahí sí el cuerpo no gasta tanta energía porque la masa adiposa no gasta tanta energía como la masa muscular y fíjate bien por eso es importante a lo mejor no te gusta el ejercicio pero yo creo que tampoco te gusta tener obesidad entonces empieza activar tus músculos para que luego no tengas que hacer ejercicio para mantenerte delgado ¿no? eso es lo que dice la licenciada tiene mucho sentido si tu cuerpo tiene más músculo tu cuerpo es más gastalón de energía si tu cuerpo tiene más grasa tu cuerpo es más ahorrador de energía entonces si una persona con músculo en su cuerpo está sentada junto a una persona que tiene más grasa en su cuerpo y los dos comen cantidades similares durante una temporada el que tiene más grasa en su cuerpo va a engordar mucho más que el que tiene músculo en su cuerpo porque el que tiene músculo en su cuerpo es metabólicamente más activo entonces esa es una buena razón para hacer ejercicio de fuerza piénsalo vamos a contestar las siguientes preguntas Lili Aguilera dice muy interesante su programa doctor muchas gracias Jackie Nava dice doctor ¿cuál será el siguiente paso para realizar la cirugía? Jackie el siguiente paso me agarraste en curva Jackie no sé en qué estemos en qué etapa estés cuando estés si tú ya hiciste tus consultas preliminares ya viste a tu nutrióloga a tu psicóloga ya empezaste protocolo ya me trajiste estudios de laboratorio pues ya se te asigna una fecha para la operación pero si te falta algo de eso comunícate con mi asistente Pati Álvarez dice hola doctor me operé el 12 de noviembre de corset metabólico hoy voy muy bien con mi glucosa Dios lo bendiga a usted su equipo y su familia les mando muchas bendiciones gracias Pati me da muchísimo gusto saber eso corset metabólico nuestro niño consentido esa cirugía que diseñamos con tanto cariño para ustedes y que está funcionando muy bien en el control de la glucosa y la pérdida de peso en nuestros pacientes gracias por compartir su testimonio Gisney Mendes dice doctor feliz año y estoy en proceso de la cirugía saludos desde Colombia oye que bien muchas felicidades que bueno que estés preparando para tu operación y un abrazo hasta allá Nerida Vargas dice saludos afectuosos doctor Galván desde California saludos hasta allá un abrazo Ana Berta muchos saludos saludos Ana Berta Silvia Hermosillo dice entiendo doctor de hecho si mandé mis datos inmediatamente desde ese día pero quedaron de comunicarse conmigo y nada por eso me comunico le pregunto por si porque si me interesa mucho bueno mira cada mensaje que llega por inbox es captado por mi equipo y este y se genera la llamada probablemente en su momento tuviste contacto pero ya no tuvieron seguimiento estamos trabajando en ser más eficientes en eso pero por favor mándame otra vez mensaje para que se reactive este proceso Brenda de Martínez dice excelente nutrióloga y excelente ser humano gracias definitivamente estamos de acuerdo Lulú Rojas doctor dice doctora yo me hago galletas con harina de almendras aceite de coco mantequilla y endulzado con fruta del monje es bueno o igual hay muchas calorías es que me encantan los galletas si ahí tendríamos que ver o sea le estás poniendo doble grasa el aceite de coco y la mantequilla entonces tenemos que ver qué cantidad le estás poniendo de cada cosa y el edulcorante pues nada más mientras cada vez sea menos sería mucho mejor para acostumbrar las papilas gustativas a que necesiten menos esta dulzor pues así como estamos acostumbrados a consumir muchos alimentos azucarados o dulces también lo podemos acostumbrar a ya no consumirlo algo que también pasa con los pacientes de cirugía después de semanas o meses que dejan de consumir estas bebidas que luego me dicen es que lo probé y ya sabía súper dulce ya no me gustó entonces ¿por qué? porque pues dejan de consumirlo las papilas gustativas se vuelven a regenerar entonces tenemos el estímulo y ya volvemos a hacernos como más sensibles ya no necesitamos tanto yo diría que ese es el quinto tip que nos acaba de dar la licenciada y que me parece extraordinario piensa un poquito en tus papilas gustativas como una superficie que se ha ido quemando en base a los alimentos que tú consumes a las altas temperaturas a las altas densidades de azúcar a los intensos sabores y entonces poco a poco es como la gente que come chile ¿no? es como la gente que come chile empieza con poquito y más llega un momento en que la comida no le sabe si no lleva chile ¿qué pasa con el café? tú le pones 18 cucharadas de azúcar y entonces el día que le quitas que te tomas un café sin azúcar sabe espantoso pero ¿qué pasa? si la siguiente semana le quitas una y la siguiente semana le quitas una y llega un punto donde te quedas con media cucharadita ¿no? o algo así como para nada más darle un saborcito y hay gente que hasta se puede acostumbrar a tomarlo sin azúcar el punto es y ese es el quinto tip reduce la cantidad de endulzante de tus bebidas al 50% si le pones dos cucharadas no te digo que no le pongas ponle una y empieza a acostumbrar a tu lengua a tus papilas a consumir menos azúcares si estás tomándote un refresco completo todos los días bueno tómate la mitad no lo suspendas de manera súbita estamos tratando de crear un estilo de vida saludable no estamos o sea si ya lo abriste o sea quítate la idea de que se tiene que terminar pues no pasa nada mira o lo vas a orinar o lo vas a tomar pues digo tómate la mitad y ya no es que ah se va a desperdiciar de todos modos lo vas a desperdiciar porque se va a venir a la grasa o porque te lo va a eliminar tu cuerpo forzosamente entonces no te preocupe dejar comida en el plato no te preocupe dejar refresco a la mitad no te preocupe dejar esas cantidades excesivas de comida allí porque finalmente se van a desperdiciar de alguna manera tu cuerpo no las necesita entonces el quinto tip es reduce al 50% el azúcar o el endulzante artificial que estás usando en este momento y empieza a hacerlo a partir de ya y hazlo en lo sucesivo y si más adelante le puedes bajar otro poquito bien excelente entonces ya llevamos 5 tips no vamos a agotarlos todos porque bueno ya llevamos casi una hora de programa pero yo creo que voy a comprometer a la licenciada Melissa que venga la próxima semana para poder revisar los demás es muy importante o sea fíjate bien es una combinación de factores sumamente sencilla y vamos a hacer un pequeño resumen un repaso de lo que hemos visto hasta este momento en estos 5 tips a ver si me acuerdo primero toma un litro y medio de agua al día fíjate bien no te está diciendo la licenciada tómate 4 litros al día hasta que revientes tómate un vasito de 250 mil litros al rato otro o trae tu botellita y hasta que no la vacíes tres veces ya cumpliste esto bueno la de 600 y un poquito más es algo que te va a dar saciedad va a mejorar tus procesos metabólicos te va a limpiar un lindo rostro te va a tener un cabello muy sedoso y aparte vas a evacuar todos los días como relojito hasta para el estrenamiento te va a servir y te vas a saciar tu sed y ya no vas a andar buscando que bebida endulzada tomar entonces ese tip es muy importante pero no para que lo hagas esta semana no para que lo hagas este mes sino para que lo hagas como parte de tu estilo de vida cotidiano el resto de tu vida y esto va a abonar a que funcione mejor a que vivas más y a que estés bien segundo tip dijimos las bebidas endulzadas evitar las bebidas azucaradas evitarlas si ya tomas y si eres así súper adicto a la coca cola o cualquiera que sea tu adicción de bebidas endulzadas reduce su consumo al 50% que te parece hay pacientes que me dicen doctor me tomo 3 litros al día híjole yo quisiera que no tomaras pero bueno bájala la mitad baja la mitad y hazlo sistemáticamente cuando deja que pase un mes y bájalo nuevamente la mitad hasta que tu consumo sea mínimo si te gusta mucho si disfrútalo o sea échate un refresquito de vez en cuando pero no todos los días y no en cantidades abusivas que dañen a tu cuerpo entonces hablamos de de cosas artificiales pero también de jugos naturales también de jugos naturales tienen azúcares porque ya se les extrajo toda la pulpa que tenía y nomás te quedó el puro juguito y entre menos cantidad también es mejor aunque tenga vitamina C y te estés preveniendo del COVID tómate media taza o cómete las naranjas completas o cómete la naranja completa si quieres naranja pues cómete tu naranja y evita estos extractos que también vienen muy muy concentrados y luego el tercer tip ¿cuál era? era... ¿las colaciones? ah sí los tiempos de comida tiempos de comida y colaciones ok entonces haz una colación horarios horarios haz una colación haz una colación a media mañana y a media tarde de preferencia de cosas que no tengan muchas calorías ¿qué podría ser? verduras jícama pepino zanahoria betabel gelatina light ahí podemos incluir el agua también para que nos dé también salida una galletita ¿no? una galletita ¿no? ¿qué hay de cierto con las galletas de fibra? porque yo uno piensa ah una snack saludable te vas al Oxxo agarras un paquetito de galletas así grandotote que tiene que son como cafecitas y que ni te gustan tanto pero dices es integral pero es integral ¿no? o sea ¿cuál es el secreto aquí? porque yo le veo que le pusieron parche encima exceso de calorías sí bueno generalmente estos alimentos si tienen fibra porque le llegan a poner salvado la avena pero también tienen grasa también tienen muchas veces también les añaden azúcar entonces yo sí galletas de preferencia tratar de evitarlos porque pues solamente son carbohidratos y grasas mejor cómete un taquito de aguacate o sea y eso te va a dar a lo mejor incluso hasta menos y también las galletas que haces tú allá que nos platicaste ahorita con almendres también se me antojaron hay muchas buenas versiones pero industrializadas o sea casi no hay ninguna que cubra como que no tenga azúcar y que sí tenga fibra te voy a platicar el secreto de las galletas de fibra el secreto porque yo tengo un amigo cuyo nombre no quiero mencionar que fabrica galletas de fibra le revuelven frijoles o sea como el frijol a la harina para que agarre un color oscuro y tenga más fibra porque tiene más fibra y el frijol tiene carbohidratos y también la harina tiene carbohidratos y lo que estás comiendo es una galleta de otro color sí y ya o sea a lo cual a alguno le pone salvada otra cosa pero pero o sea este cuate me dice no, sí no, no, no me revuelvo frijoles y todo jurando y yo mi galletita con mi café diciendo esta tiene fibra es light no hay galletas light a lo mejor tienen menos azúcar a lo mejor pero finalmente tienen más fibra pero es carbohidrato vacío sí si vas a comer galletas cómete una pues con tu café ocasionalmente y aleja el paquetito de ti lo mal ofrécele a todo mundo pues para que no te las acabes tú el otro tip estábamos haciendo un resumen el otro tip era este lo de qué más a ver ayúdenme ya producción los edulcorantes los edulcorantes bajar al 50% de la glucosa de la azúcar en tus bebidas 50% entonces que más a ver a mí échale por cuestiones de tiempo tenemos muchas preguntas pero quiero leer dos que están interesantes la primera este que creo que es una que caemos muchos en eso el jugo verde funciona para eliminar peso y la otra dice el jugo de limón endulzado con endulcorante qué ah para me antes de constar eso este ya me acordé del otro tip a deja de disminuir la intensidad de los sabores o sea darle a tu cuerpo la posibilidad de reducir menos menos picante menos para que menos grasa y menos dulce para que tus papilas empiecen a desaturarse y empiecen a acostumbrarse a sabores menos complejos es así vas a disfrutar del agua también porque dicen ay no me sabe nada pues no pero si estamos acostumbrados al refresco pues no y tú crees tú crees que en estos tres millones de años de evolución cuando aparecieron los refrescos o sea antes era agua agua entonces está cañón que de pronto sea puro refresco yo conozco personas pacientes míos que no toman un vaso de agua ni en defensa propia nada más con las medicinas ah bueno si es que se la toman con agua porque a veces hasta con refresco de plano o sea estamos tan acostumbrados a que las bebidas tengan sabor que hemos dejado la fuente más importante de hidratación del ser vivo que es el agua el agua pura y cristalina así es bueno jugo verde a ver ahí viene el secreto del jugo verde el jugo verde no ayuda a desintoxicar nada o sea realmente nuestro cuerpo no me está rompiendo mi corazón usted sabe que el hígado y el riñón pues cumple esa función el hígado el jugo verde funciona como una estrategia para aumentar el consumo de fibra de vitaminas y de minerales entonces la fibra como usted lo comentaba como que jala y absorbe ahí la grasita y el azúcar arrastra mejora la garra mejora la digestión y si nosotros le aportamos vitaminas y minerales pues el cuerpo va a funcionar adecuadamente entonces también el jugo verde nos ayuda para dar esta parte de saciedad a lo mejor en mi desayuno no se me antoja una ensalada pero si se me antoja un jugo verde ok pues un jugo verde más tu huevito revuelto y listo ya con eso ya cubrimos ese requerimiento de fibra pero no es que desintoxique si tú te comes una ensalada va a ser igual que si te comes tu jugo ahora la cosa también con los jugos es que le ponemos también manzana piña jugo de naranja de todo y una cucharada de azúcar para que no me sepa tan feo y miel y miel para que sepa rico entonces pues eso ya al final también siguen siendo calorías y para el mantenimiento de peso pues necesitamos tener este balance energético entonces si los jugos verdes con verduras y solamente una porción de fruta si quieres ponerle una taza de piña o una manzana verde pequeña o media taza de jugo de naranja solamente media taza y uno nada más no los tres y así te podrá tener un efecto positivo en tu salud porque puede ser que tú comas tomas y desayunas y cenes jugo verde pero con un montón de fruta y no bajes de peso porque pues estamos consumiendo y aparte que los pacientes son muy buenos para hacer dietas extremas ¿no? los pacientes son muy buenos para hacer dietas extremas de repente tú le dices vas a tomar jugo verde en la mañana y en la noche y a mediodía una porción de comida normal y te tomas esta pastillita para que te quite el hambre y entonces nuestro cerebro se alinea ¿no? somos de rutinas entonces en la mañana no te cuesta trabajo hacer tu jugo verde te lo tomas te da saciedad vas al baño como relojito es una cosa buena que tiene jugo verde y en la noche lo repites pero a lo mejor estás consumiendo grandes cantidades de azúcar si le pones la miel y si le pones todo el montón de granja yo creo que el jugo verde está muy bien como para sustituir el desayuno probablemente pues dependiendo porque no tiene proteína entonces si a lo mejor es un día nada más está bien pero cuando es un paciente bariátrico pues necesitamos también que cubra la proteína que si hacemos 5 comidas y la primera es el jugo verde pues que las otras 4 comidas tengan proteína complementen y listo pero si ya desayunamos y cenamos jugo verde y luego la colación es de verdura entonces nada más hacemos una comida con proteína muy probablemente no cumplamos con el requerimiento de proteína al día pues la semana próxima vamos a platicar sobre las dietas ricas en grasas las dietas ricas en proteínas sobre el ayuno intermitente esto me parece una cosa interesante porque de pronto son cosas que sirven pero no todos ajá y no son para todos entonces yo creo que la semana próxima vamos a abordar un poquito estos temas para que tú también tengas bien claro que sí y que no y mira tiene una cosa lo que te voy a decir el propósito no es desvirtuar absolutamente nada sino como aquí lo hicimos ahorita es vamos a decir la verdad científica sobre las cosas y tú vas a tomar la decisión que tú quieras vamos a hablar sobre el jengibre también vamos a hablar sobre esos productos que la gente toma en la mañana una cucharadita de limón con agua calientita y eso sirve para la dieta me gustaría practicar todo eso porque son como algunos mitos que algunas cosas puede que funcionen pero a lo mejor no tan bien como tú esperabas entonces qué más preguntas nada más bueno quedó la del jugo de limón el jugo de limón el jugo de limón el jugo de limón endulzado pues es vitamina C el limón no tiene calorías nada más aquí es el endulzante cómo estás a qué tanto estímulo le estás dando a tus papilas gustativas entonces si le pones mucho endulzante pues hay que poner la mitad al 50% y entonces ya probablemente tengamos un beneficio pero para qué para qué lo tomaba él o qué a ver si sirve para bajar de peso pues tiene vitamina C nada más pues al final la vitamina C pues sí es saludable y es necesaria pero no es como o sea con ese solito no vamos a perder peso yo he escuchado estas dietas de que tempranito en ayunas un limón con agua tibia yo lo he escuchado no tiene ningún fundamento científico ninguno porque mira solamente que tomes el litro de agua y eso te da un poquito de saciedad en ese sentido con limón o sin limón va a ser la misma situación y bueno también a veces el esmalte de los dientes se daña con el limón luego a veces ya recomiendan hasta con popote porque sí desgasta el esmalte dental ok bueno esas preguntas las mandaron Joana Rodríguez y Saulismar Torres Mireia Castañeda dice me mantengo 58 kilos de 99 kilos anímense no te arrepentirás bueno sí mira no hemos hablado no hemos hablado absolutamente nada de la cirugía bariátrica pero como ustedes saben esa es nuestra especialidad atender a pacientes hacer cirugías para que sus estómagos se reduzcan facilitar el proceso de pérdida de peso y bueno si a eso se complementan hábitos saludables como los que aquí recomendamos esto va a ser un resultado a largo plazo Erika ML dice buenas noches doctor me acaban de detectar diabetes tipo 2 ¿me puedo hacer una manga gástrica y me ayudará a reducir niveles de glucosa? mira habría que discutir un poquito más en corto tu caso la diabetes muchas veces tiene que ver con resistencia a la insulina y con grasa en el cuerpo y sus diferentes efectos metabólicos la mayoría de las veces en pacientes con poco tiempo de diagnóstico y con una obesidad significativa puede ser que se revierta esta situación con la pérdida de peso mediada por la cirugía bariátrica cualquiera que sea pero hay condiciones que se asocian con diabetes que mejoran mucho más con cirugías malabsortivas como el bypass mini bypass o corset metabólico por lo tanto en pacientes diabéticos la primera recomendación no es la manga o las cirugías restrictivas sino las cirugías malabsortivas pero te repito hay estudios importantes que demuestran que la manga gástrica como procedimiento que es un paciente obeso puede reducir hasta un 70% la diabetes llevarla a remisión en pacientes que bajan lo suficiente de peso y que a largo plazo mantienen su resultado con buenos hábitos Cristina Rodríguez dice saludos desde la Florida agradecida dice Zúñiga Ivón dice yo no tomo ninguna bebida azucarada pero amo el chocolate Saray E. Ortega dice yo llego a bajar pero regreso a mis malos hábitos yo también amo el chocolate lo amo tanto que lo dejo para ocasiones especiales es una relación así apasionada Roberto León dice doctor yo me pongo a dieta y en 3 meses bajo de 60 70 libras pero voto la dieta y en 2 meses recupero la bajada vamos platicando un poquito sobre eso eso es lo que te decía en ese momento somos muy buenos para hacer dietas porque porque es como seguir un plan a corto plazo y se va a acabar si yo sé que puedo yo sé que puedo y el tiempo que lo aguante 60 70 libras y luego que sigue mantener los buenos hábitos cuál es mi plan cuál es tu plan a largo plazo ok mi plan a corto plazo es perder 60 libras bien 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 lo hiciste muy bien pero por qué no tienes un segundo plan para continuar con ese primer plan ahí fallaste Roberto o sea tú deberías haber dicho bueno ok voy a hacer una dieta y voy a llegar en 3 meses lo más que pueda bajar y a partir de ese momento voy a tomar 3 porciones de agua al día voy a bajar mi consumo de glucosa previo voy a reducir mis porciones para tener un y voy a incrementar mi actividad física para tener un resultado a largo plazo de otro modo este rebote solo te hace daño subir y bajar subir y bajar te hace daño si tú ya no puedes controlar esto una cirugía bariátrica podría ser una diferencia Roberto de Rendón dice Saludos Doctor yo quiero bajar de peso ¿qué dieta puedo hacer? peso 79 kilos bueno la verdad es que no podemos dar un consejo así tan personalizado así no tan sencillo una cualquier dieta te puede funcionar yo creo que lo que te conviene es buscar una experta como la licenciada para que te ayude a llevar un proceso y que puedas perder sistemáticamente el exceso de peso y no pues ahorita la dieta de la luna y puede fracasar como cualquier otra y ella Galván dice gracias saludos saludos Nati Hernández dice mi doctor favorito gracias Nati Rosario de Esperanza doctor ¿para qué sirve el corset metabólico y en qué casos lo hace? el corset metabólico es una cirugía que tiene como propósito ayudar a los pacientes a controlar su glucosa está diseñado para pacientes diabéticos que también tienes problemas del peso porque el corset metabólico hace que comas menos hace que absorbas menos y hace que tu metabolismo la glucosa mejore voy a este busca en el corset metabólico doctor Galván así búscalo corset metabólico doctor Galván en YouTube y ahí hay varios videos que lo explican para que tú lo tengas un poquito más claro y si quieres mandar un mensaje y preguntarme por inbox con mucho gusto yo te lo envío barbie's bake dice excelentes tips que bueno que bueno pero van de la mano uno con otro no es ah yo si hago la del agua ah no yo si hice lo de bajarle un poquito el azúcar van juntos y son bien sencillos de hacer saulismar torres dice cuanta cantidad de jugo de limón se puede tomar pues en jugo de limón realmente es prácticamente libre en calorías ya también dependerá que tanto resiste tu estómago pues que no sea muy ácido que no te irrite tanto tu estómago si no tienes gastritis o cualquier este otra condición que limite el consumo del limón si para una paciente que está operada recientemente los alimentos ácidos no son tan recomendables entonces pequeñas porciones nada más Miriam López dice doctor ya me estoy preparando y pronto agendaré mi cita excelente Miriam por acá nos vemos y es que bien Anguiano dice doctor una persona con mini bypass que tiene su diabetes en remisión puede volver a absorber azúcar nuevamente y elevar el azúcar o nunca más volverá a absorber el azúcar como antes nunca más volverás a absorber el azúcar como antes porque tienes un mini bypass tu parte de tu intestino está excluido y no tiene contacto con el azúcar bajo ninguna circunstancia pero si tú te excedes si tú te confías si tú vuelves a ganar peso por un descuido deliberado si si recuperas un 20% de lo perdido puede ser que la diabetes vuelva vero Araiza dice la mejor dieta es la que puedes llevar dice doctor cuando viene a Colima yo pienso que para febrero vamos para Colima pues si bien bien por tu comentario la mejor dieta pues claro es como el ejercicio ¿no? ¿cuál es el mejor ejercicio? pues el que hagas diario si definitivamente entonces bueno nos vamos a guardar 5 o 6 tips más para la próxima semana la verdad es que me gustó mucho este programa se platicó muy rico aquí con Melisa tuvimos mucha chance de desarrollar esto y tener mucha interacción con ustedes no sé si nos tengas algún meme de año nuevo amigo por favor vamos a ver los memes aunque no me haga falta esa es la actitud muy bien a ver los memes esa esa la odio yo o sea cada que la ponen cada año nuevo y dices si es cierto todas las vacaciones con pants y hoy que me quise meter en este pantalón bueno declaro el fin de la fiesta es inicio de la dieta que comiencen los juegos del hambre bueno pues pasando la rosca pasando la candelaria eso fue grosero eso fue grosero muy bien excelente bueno pues ahí están los memes la verdad que muy buenos memes de dietas de ahora ese pajarito se vio frustrado no te frustres mira la vida es un viaje y tú puedes viajar ligero ese es en esencia el mensaje que queremos darte aquí viaja por la vida es que ese cargar el exceso de equipaje y esos kilos de más no te permiten vivir al 100% esa es la verdad entonces libérate de ellos si tú no puedes hacerlo mediante las estrategias tradicionales y dietas y todo pues ven y te hacemos una cirugía bariátrica créeme que vas a disfrutar toda la vida de estos resultados y vas a viajar ligero por muchos muchos años más gracias Melisa gracias por acompañarnos gracias por invitarme y aquí nos vemos la próxima semana tenemos un compromiso aquí vamos a estar entonces acompáñanos mañana los espero en la cirugía de Estrella Reinaga vamos a hacerle un mini bypass verdad un mini bypass entonces vamos a cambiar la vida esa niña se lo merece la verdad que lo necesita que pases una buena noche gracias por acompañarnos hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!